¿Qué tal? Yo soy Polito Delgado de HD.com.2 y estoy dando cobertura para mi medio y me junté con los muchachos de almuerzo de negocios y estamos haciendo un pequeño resumen de los pareceres de cada quien por aquí. Bueno, las ferias, las tres cosas principales fueron tablets, smartphones y televisores. HD, 3D, 4K, etc. Esos fueron los tres protagonistas principales, los que más hubo aquí y por lo menos la cosa más impresionante también. Aunque la mayoría de gente se concentra en las marcas grandes, realmente las empresas pequeñas que tienen los stands pequeños dieron mucho de qué hablar, como todos los años, con innovaciones que no es lo normal que uno ve y que son cosas que hay muchas posibilidades de que lleguen a nuestro mercado porque son baratas. Desde unos audífonos que se ponen afuera del oído hasta unos case que cargan el celular y tienen proyector, que particularmente a mí eso fue lo que me más sorprendió, unos case de la compañía iPowerUp que cargan el celular y hay uno de ellos que incluso tiene un proyector y sin darle más tamaño al celular. O sea, muy impresionante y tengo entendido que el costo va a estar por debajo de los 100 dólares. Todavía no está disponible en el mercado porque están esperando unas patentes por registrar, pero ese fue el producto que más me impresionó y al cual le voy a dar seguimiento después de aquí, a esperar que salga. Y nada, para el año que viene, ya hoy es el último día de la feria, para el año que viene mi predicción es que el protagonista del año que viene es algún tipo de producto que todavía no ha salido en el mercado. Yo creo que, y quizás esté ligado a la parte de televisión, no sé si será que las Smart TV se reinventarán o algo, pero yo creo que va a haber una nueva categoría de producto que no existe aún todavía. Porque este año que hubieron muchas innovaciones, todas las innovaciones estuvieron basadas en cosas, en categorías existentes. O sea, no hubo nada totalmente nuevo, sino como un avance, hubo un avance en cosas que ya tenemos en el mercado actualmente. O sea, que no, no, por eso es que no hay sorpresas gigantes, inmensas, porque todo se basó en tecnología actual. ¡Suscríbete al canal!